Gracias por el cambio amigos en los estudios de Noticiete, queremos darles a conocer sobre un caso de dos pequeñas que fueron mordidas por una serpiente cuando se encontraban acostadas en el piso. Sucedió en la aldea La Palmilla, Juan de Paz, jurisdicción de los amates Izabal. El doctor Maynor de León, director del hospital infantil Elisa Martínez, nos informó que el diagnóstico de la menor de seis años de edad hasta el momento es estable. La trajeron acá a Puerto Barrios, que era lo más cercano, a dos horas que se encontraban las hermanas Guzmán. Le suministraron antiofídico porque ya venía vomitando y con síntomas de convulsión por el veneno que estaba en su cuerpo. De la misma manera, otra niña de 14 años de edad que fue trasladada al hospital de la Amistad Japón, Guatemala, también ya está estable, según nos daba a conocer el doctor Gómez Pais, director de ese nosocomio. Las hermanitas Guzmán, que fueron traídas desde La Palmilla, los amates Juan de Paz, por la compañía de bomberos voluntarios de esa localidad. Según la información que se daba a conocer, ellas se encontraban en su casa de habitación, pues en el piso, acostadas, cuando una serpiente denominada Barba María ingresó a su hogar y a la pequeña de seis años que está en el hospital infantil le, pues mordió la cara y a la otra pequeña el brazo derecho. La información desde el departamento de Izabal, en cámara Eduardo Cruz, Carlos Cruz informando para ustedes. Adelante Estudios. Adelante Estudios.